Bueno, vamos a hablar de algo que creo que se le está dando bastante poco bombo y tiene suma importancia. Y es que Michael Zorc, CEO a día de hoy del Borussia Dortmund, equipo donde juega Erling Haaland, cada vez que tiene oportunidad de hacer declaraciones sobre el futuro del noruego, lo tiene muy, 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 pero que muy claro. Lo tiene tan claro que cada vez que le preguntan por Haaland, dice que no se vende, que no saldrá. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un vídeo donde vamos a comentar, evidentemente también esa entrevista donde Mino Rayola hablaba para el periódico AS, el periódico madridista AS, donde el titular era bastante claro y reflexivo, diciendo que el Madrid podía fichar a Erling Haaland porque tenía suficiente dinero, que del Barça era bastante complicado, pero que no era imposible. Vamos, dejándose vender un poco, pues a cualquiera, al mejor postor, como siempre hace el pitchero Mino Rayola. Mino Rayola en esa entrevista pudimos sacar pocas cosas, le preguntaban por Pogba, por otras cosas, pero de Haaland solo le pudimos sacar esto y que evidentemente su postura era muy distinta a la del club, que vamos a comentarla enseguida. Mino Rayola dijo que desde el club le han transmitido que no se va a vender a Haaland, pero Rayola dice que él respeta al Dortmund, pero cree que si viene una oferta que sea buena para todas las partes, deberían como mínimo planteárselo. Esto al final nos lleva a una tesitura que yo creo que todavía no estábamos contemplando y es que, ¿por qué no el Borussia Dortmund, Michael Zorc, no hayan puesto en el mercado a Erling Haaland, pero sí tengan en mente, bueno, dejarse querer por algunos clubes? Y si viene alguien con una oferta multimillonaria, estratosférica, número de cantidades, y que pueda satisfacer sobre todo también al futbolista, ¿por qué no venderlo para tapar esas deudas sobre el COVID? Michael Zorc lo tiene muy claro, ha dicho que Erling Haaland no va a salir, que no tiene ni permiso para negociar ni que lo va a hacer, así que yo creo que la puerta está bastante cerrada, al menos para este año. Eso sí, vuelvo a repetir, ¿por qué no quién habla de que esta postura sea pactada entre Rayola y el mismo club para intentar sacar una tajada lo máximo alta posible? Bueno, si a ti te vienen con una oferta de 190 millones por Erling Haaland y has tenido 200 millones de pérdidas con el COVID, más o menos lo que ha tenido el Borussia Dortmund, ¿por qué no vender al noruego y, oye, tienes 200 millones, te tapas la deuda y a vivir? ¿Qué se dice? Eso sí, también tendrías que tener en cuenta la voluntad del noruego, porque yo creo que a día de hoy pocos equipos se lo pueden permitir, a no ser que sea algún equipo de la Premier. Lo que está claro es que la postura oficial del Dortmund es que no vende y que la postura oficial de Rayola, que tampoco se le está dando mucho bombo y no entiendo por qué, es que, bueno, si llegara una oferta que satisfaciera al Dortmund, se sentarían a hablar, pero que respetan al club. Entonces, para mí esto está bastante cerrado. A nivel informativo, la información que yo tengo ya os la di, ya os lo dije, el objetivo número uno de la porta es Erling Haaland, pero está altamente complicado para este año, no solamente por el tema económico, sino también por esta postura inflexible, porque el Dortmund, de cara a sus fans, de cara a la galería, tiene que vender a Haaland por una oferta, bueno, que sea irrechazable y que salve al club prácticamente, o al menos así se lo puedan vender a su gente, ¿no? Hemos vendido a Haaland para poder salvar al club del crisis del COVID. Entonces, a nivel informativo, os digo que yo creo que la puerta de Erling Haaland para este año está muy cerrada. Creo que para el año que viene volveremos a discutir el tema, a no ser que venga alguien y pague bastante más de 120, 130 millones de euros por el noruego. Otro futbolista, que creo que se está hablando poco, estamos hablando mucho de Neymar, de las tonterías, de pagar, que es el objetivo número uno, es Jadon Sancho. Todo lo contrario, Michael Zorc, cada vez que le ponen un micrófono delante, lo dice textualmente, tenemos un pacto con Jadon y Jadon Sancho sí puede salir cuando quiera, sabiendo las condiciones que tiene que cumplir la oferta. O sea, Jadon Sancho se va a marchar del Dortmund siempre y cuando llegue una oferta que cumpla las expectativas que tienen pactadas entre ellos. Sí tiene permiso para marcharse. Y diréis, ¿y por qué hablas de Neymar ahora? Bueno, hablo de Neymar porque creo que la única manera de que te puedas plantear el fichaje de Neymar es por, como ya dije ayer en el vídeo, el cortoplacismo, ¿no? El traer un futbolista que a día de hoy sea nivel top, que te salve el año que viene y ya sabes tú lo que Neymar te va a durar. O sea, como mucho te va a durar un año y poco al máximo nivel hasta que se le vuelva a ir la perola y cobrando una cantidad de dinero, bueno, exageradísima. Y me planteo y pienso que por qué no desde dentro de esas cabecitas pensantes la gente no piensa en futbolistas como Jadon Sancho que sí tienen permiso para negociar, sí tienen permiso para salir y que evidentemente saldrían bastante más baratos que Neymar y que evidentemente son bastante más jóvenes, o sea, es bastante más jóvenes y tienen muchísima más prospección a futuro entonces también que el brasileño. Además, Jadon Sancho, como todos los jóvenes, pues tendrá sus cosas en la cabeza pero Neymar ya va a cumplir 30 años y parece que todavía tenga en la cabeza que tiene un niño de 19 años por las cosas que hace, las fiestas, las noches, las tonterías, los caprichos que tienen las grandes estrellas. Otra cosa es que nos quieran vender el traspaso de Neymar como algo de marketing. Entonces ahí te lo compro. Es cierto que fichar a Neymar te va a quitar mucho dinero, pero también te lo va a dar porque Neymar viene con contratos publicitarios a punta pala. Neymar-Messi, vender esa imagen, vende muchísimo. Recordad el año de la MSN, todo el dinero que ganó el Barça solamente por tener esos tres pedazos de cracks. Pero sí, puestos a reconstruir el club, puestos a distanciarnos de la otra directiva sobre todo, creo que el fichaje estratégico sería fichar a un tipo, ya lo digo Jadon Sancho, sino como él, un tipo que sepas que puede salir de su club, que va a salir este año, que es mucho más joven y que además tiene características similares a las de Neymar, que es lo que necesita el club a día de hoy. Un tipo driblador, que tenga gol, que además sea un tipo que se asocie bien también en corto. Bueno, un tipo Neymar y a mí Jadon Sancho, pues en este aspecto, me gusta mucho. Lo he puesto yo encima de la mesa, no es que sea información ni nada, sino que me llama la atención que no se hable de este tipo de futbolistas y si se dé tanto la matraca constantemente con el maldito brasileño Neymar. Veremos cómo acaba este culebrón, pero yo creo que está la puerta bastante cerrada en el caso de Haaland y evidentemente ni siquiera un poco abierta en el caso de Jadon Sancho. Like al vídeo, suscríbete para no perderte ninguna de las informaciones que subimos. Si quieres estar informado, te lo digo siempre, te lo digo siempre. Este es tu canal, el del Barça. Y además, te digo, si quieres camisetas como estas de aquí, hacía así, pero no, es aquí, como estas de aquí o como las que me ves en los posts de Instagram, Happy Football Clothing, la mejor tienda de camisetas retro, conmemorativas de fútbol, tienen decuris, bueno, espectaculares. Así que aprovecha y ves a visitar, ves a echarle un ojo, que bueno, de verdad no vas a quedarte igual, porque tienes muy buen material. Nada más, como siempre os digo, un saludo. Hoy a ganar, pues partido después y felicidades, evidentemente, a esa plantilla tremenda, ese cuerpo técnico tremendo que tiene Luis Cortés al Barça femenino, que se ha vuelto a meter en una final de Champions. Ojalá y esta vez sea la primera Champions femenina de nuestra historia. Felicidades a todo el equipo y al cuerpo técnico, Luis Cortés, has hecho un trabajo memorable. ¡Hasta luego!